4.40 minutos No hay muerto en esta discusión No hay muerto en esta discusión Directora del Plan Social Ella ha estado aquí tranquilita en toda esta discusión Sí, sí Cuánta ecuanimidad Ecuanimidad y hasta dio sus opiniones Cuando el momento estuvo relativamente tranquilo Buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, no, a mí me ha servido de mucho Porque hoy hay que venir a este programa de vez en cuando Para uno sacar un poco de adrenalina Porque aquí la adrenalina surge Como verdad Muy fuerte Pero esa es parte de sus funciones ¿Verdad? Y no murió nadie Para enfriarlo un poquito Vamos a comenzar a hablar antes de la política Por el Plan Social Y es un caso reciente En la que el programa Consuelo y el programa Estuvo involucrado en el caso de Huachupita Que fue un gesto muy importante Y que esta gente está muy agradecida Consejo por ahí Para hablar del Plan Social en sentido general Bueno, el Plan de Asistencia Social Realmente es una institución Como ustedes saben De servicio A grupos vulnerables Nosotros pues En nuestra gestión Hemos Trabajado en la dirección De acercarnos cada vez más A la gente Estamos permanentemente En los pueblos En los pueblos En zonas rurales Que es una distribución De alimentos Con una base científica De ir monitoreando A las personas Que nosotros les estamos Llevando los alimentos Como una forma De poder medir El impacto Que tienen Esos recursos En la ciudadanía Que realmente Lo necesita Estamos en este momento Haciendo levantamiento Ya de 150 comunidades Que basado en el levantamiento De visión mundial Son las comunidades De mayor Que concentran la mayor cantidad De pobreza extrema Ya tenemos 48 evaluadas Ya estamos impactando A 33 Ese impacto Va a ser No solamente De llevarle Toda la comida Mensual Que ellos van a necesitar Sino también Mejorarle Algunas cosas Que son Propias De esa pobreza extrema Que son índices De pobreza extrema Como por ejemplo El hacinamiento Los niños Que duermen Cinco personas En una cama Adultos y niños Exacto Vamos a incidir en eso En proveerle Una forma de dormir Más adecuada Para de esa manera Pues Proteger a los niños Vulnerables En ese sentido También apoyar El tema de los niños Que no asisten a la escuela Los que no tienen Acta de nacimiento Los que no están alfabetizados Tenemos el compromiso De alfabetizar Cinco mil personas Ya estamos Tenemos Los núcleos formados En muchas de esas comunidades Proveerlos también De estufas Y tanques de gas Que si bien hay una institución Que está haciendo el trabajo Pero ha sido siempre Parte del trabajo Del plan de asistencia social Pero con relación a las actas ¿Cómo se trabaja? Porque dentro de ahí Hubo una confusión Sí Trajimos a UNICEF Con esto UNICEF hizo algunas Precisiones La junta intervino Como se habló De los planes Del programa especial Programas especial Soy persona Se llamaba Soy persona ¿Cómo ustedes Manejan esto Con la junta central electoral? Nosotros simplemente Servimos de canal Donde nosotros localizamos Levantamos la información Entonces la tramitamos A la junta Y ya la junta Se encarga de hacer el trabajo Nosotros Solamente lo que hacemos Es que tramitamos Igual en el tema de salud Nosotros donde encontramos Casos de salud Que nosotros podemos atender A través de nuestra unidad médica Que consta de 43 médicos Con 13 especialidades Lo que nosotros podemos resolver Desde nuestra institución Lo hacemos Como darle servicio De medicinas permanentes Mejorar la salud De los niños Sobre todo Y los casos Que nosotros No podemos atender Pues también Los tramitamos A través de los hospitales Que encargados Del área médica Que sea necesario También nosotros Estamos llevando Un plan odontológico Como una forma De prevención De salud Y que además De todo Es uno de los servicios Más escasos Porque no todos Los hospitales Y costosos Y no todos Los hospitales Disponen de servicios Dentales Nosotros tenemos Unas unidades móviles Que armamos Hace un año Y con eso Vamos a esas Comunidades Y le damos servicios Dentales Sobre todo Mira Ustedes no se imaginan El impacto Que esa persona Que no tiene dientes Que le ponen los dientes A veces muchachos jóvenes Eso le devuelve la dignidad Al ser humano Muchachos jóvenes Y la alimentación Exactamente Y un tema de salud Claro Un tema de salud Porque una dentadura En mal estado Pues Lleva infecciones En el cuerpo O sea que el plan 22 Ven por aquí Que te vamos a poner los dientes 22 Se lo ponemos Le ponemos los dientes Yo creo que Ese es mi amigo Del alma Sí pero así amigo No Sí pero amigo así ¿Cuánto Cuánto Cuánto cuesta Ustedes Cuál es el presupuesto Que tienen destinado Para la parte Pero la verdad Que no tiene pelotero Por el costo Que tiene Mira Nosotros en odontología Invertimos un promedio Mensual De 300 400 mil pesos Realmente Mira la odontología Es costoso Hasta cierto límite Pero por ejemplo Nosotros tenemos Los odontólogos Tenemos las unidades Lo que tenemos que comprar El material El material No es tan costoso Para nosotros Es más costoso El desplazamiento Iris ¿Cuáles son los programas Si para uno Tener una idea En conjunto De cuáles son los programas Que ustedes ocupan? Mira nosotros Realmente Trabajamos Nuestra base legal Es alimentos Y trabajamos Distribuyendo Nosotros distribuimos Al año Un promedio De 3 millones De raciones ¿Los comedores Dependen de ustedes? No Eso es una institución Que al igual que nosotros Tiene su 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 origen En el Gabinete social Donde están Todas las políticas Sociales Y ellos tienen Su presupuesto Independiente Y tienen funciones En algunos casos Parecidas a la nuestra Porque dan Raciones secas En casos de necesidad Pero el fuerte De ellos Su base es Raciones Ya cocinadas Para casos De emergencia En los sitios De pobreza extrema Y donde existen Las instalaciones fijas De comedores Exactamente Ellos también tienen Unidades móviles Entonces la primera Tarea de ustedes Legal En función Del marco Que los rige Es la alimentación Y los demás Programas Que ustedes desarrollan Raciones secas Exacto Raciones secas Y después Tenemos el programa De enseres del hogar Donde nosotros También proveemos A las familias De algunas necesidades Del hogar Como por ejemplo Dije Las camas Camarote Un televisor Una lavadora Estufas Tanques de gas Etcétera Y por la otra La otra parte El programa De salud Que es donde Nosotros tenemos Una unidad médica Que recibe Diario Entre 275 Y 300 pacientes Diario Se atiende En el plan De asistencia social Y se le da Imagenología gratis Y todo tipo De analítica gratis Y la medicina Gratis también Entregamos Toda la medicina Gratis A todos nuestros pacientes De manera que Nosotros damos Realmente Una asistencia Integral Doña Iri Ustedes Actúan A solicitud De parte O Las dos Combinadas Fruto de un levantamiento De esas zonas Más vulnerables En materia De Pobreza Y Si por ejemplo Cuando la gente Solicita Ustedes Mandan un investigador Para ver si Verdaderamente Esa persona Necesita lo que Está pidiendo Si mira Si mira Una de la De los De los De los Procedimientos Que ha establecido Mi gestión Ha sido la verificación La evaluación Nosotros recibimos Cientos y cientos De Todas las semanas De solicitudes Pero nosotros Nos tomamos el tiempo De ir a evaluar Si esa persona Realmente Necesita lo que Está solicitando Y si realmente Es solamente eso Porque a veces Vamos a evaluar casos Donde hay una familia Que tiene Una madre soltera Con cinco niños Y vive en condiciones Pésimas Y nos está solicitando Una lavadora Y cuando nosotros Vamos vemos Pero no tiene cama Donde dormir Entonces nosotros Le suplimos las camas Las apoyamos Con la alimentación O sea Le damos realmente Un apoyo Incluso en algunos casos Nosotros Le gestionamos Un empleo Al nosotros Gestionar un empleo Ya Nosotros sabemos Que esa familia Puede seguir hacia adelante Exacto Porque al final Lo importante es Que tú puedas Que Ayudar a que la familia Se encamine Y de hecho Nosotros tenemos Ya un banco De datos De esas personas Que nosotros Tenemos levantamiento Y lo que son Del entorno Cuando en navidad Nosotros solicitamos Jornaleros Para los operativos Para empacar Y eso Exacto Nosotros llamamos A esa persona Y le damos la oportunidad De trabajar esos meses Allá en el plan Y con eso Ellos pues hacen Su navidad Y ya eso Lo va Por ejemplo Ahora mismo Nosotros tenemos Un buen número De ese tipo de personas Que nosotros Bueno Nos fueron a trabajar En navidad Demostraron que tienen Realmente Las ranquias Que necesitamos El perfil Para lo que hacemos Y nosotros Cuando necesitamos Una persona Llamamos a esa persona Iris El presidente Define En su discurso De rendición De cuenta Que ha sido Muy positiva La política social Que ha permitido Sacar De la pobreza Más de un millón Y medio de personas De pobreza extrema Una parte Y otra En los seis años En los seis años Claro En términos generales Estamos hablando De un porcentaje De casi una tercera parte De los que eran Parte de la pobreza Están fuera hoy Gracias a estos programas En el caso particular Del plan social Que tú diriges ¿Qué rol juega En esa actividad? ¿Cómo impacta En este En este número Que el presidente Ha presentado? Mira Realmente Cuando se habla De sacar una persona De pobreza extrema Estamos hablando De lo que yo acabo Decir Esa familia Ya se encaminó Alguien en la familia Tiene un ingreso Ya puede sostenerse Sola En el caso Del plan de asistencia Social Nosotros tenemos Incidencia Una incidencia Solamente En amortiguar La pobreza extrema Y en algunos casos Como acabo de decir Nosotros pues Ponderamos El hecho de conseguir Un empleo A esa persona Incluso por ejemplo Nosotros tenemos Contacto en educación Y cuando solicitan Guachiman Consergen Nosotros Pues tenemos Ese banco de datos Nosotros vamos Y le llamamos Educación Mira a esta persona En esa zona Y ya a esa persona Se van encaminando Pero realmente Nuestra función Es paliar La situación Y dar respuesta En caso de emergencia Que nos hemos convertido En una institución De una de las De las primeras En respuesta De emergencia Bueno Yo creería Yo creería En un modelo Inclusivo Que ponga A la gente A trabajar Que ponga A la gente A producir En vez de dar el pecado Lo enseña a pescar El pecado Punto Ahora Yo te digo Una cosa Esos programas Que ustedes Están llevando A cabo ¿Los hizo Danilo O es una filosofía Del PLD? Leonel Lo hizo También Porque doña Margarita Tiene una cantidad De programas También Y es muy Trabajadora Me refiero ¿Es una filosofía Del PLD? ¿O es Que ustedes Danilo lo hace Que lo hace Doña Margarita ¿Qué se yo? Mire doña La riqueza De un país Se mide Por la inversión En gasto social Los planes sociales No existen aquí Existen en Suiza Sí Existen en los Estados Unidos Existen en todos Los países ricos Del mundo Porque siempre Hay personas Que se quedan atrás Quizás Los pobres De Suiza No son los pobres Nuestros Jamás Exacto Pero tienen gente Que reciben Asistencia social Y eso es parte De la riqueza De un país La capacidad De dar respuesta A esas personas Que se quedan atrás Los planes sociales Realmente Si uno lo ve Como Asistencialismo Per se Bueno Uno diría No Pero mire Enseñarlo a pescar Si es verdad Eso es lo ideal Y eso es lo que Se está tratando Con Por ejemplo Los planes sociales De la vicepresidencia No es solamente Entregarle una tarjeta También ellos Capacitan a esas personas Ellos encaminan ¿Por qué nosotros decimos Nosotros estamos haciendo Un levantamiento Ver si los niños Están estudiando Ver si Si hay gente Analfabeta ¿Qué estamos tratando Con eso? Bueno Hacer que la familia Salga hacia adelante Porque si lo dejamos Le llevamos las raciones Pero no lo obligamos A ir a la escuela Entonces no estamos Haciendo nada Yo le voy a hacer Una anécdota De algo que Me pasó a mí Recientemente en Navidad En un operativo Que una señora Me agarró Y me abrazó Y me dijo Doña usted no sabe Lo que yo le agradezco a usted Yo estoy tan agradecida De usted Yo no la conocía No me he dado cuenta Y me dijo Mire yo soy hija De una señora Que usted encontró Un día que usted Fue a Guachupita Y la señora Usted la mandó A buscar en su vehículo Para que la llevaran A la unidad médica Y la atendieran Pero lo que más Le agradezco Es que mi hijo Estudie por usted Y yo le digo ¿Cómo así? Porque usted le dio Un recado Que lo hizo para él Yo llego Y entro a la casa De la señora Y cuando yo veo Digo ¿Y ese muchacho durmiendo? Ah es el nieto mío Se para el muchacho Tendría 18 años Y yo le digo Tú estás durmiendo A esta hora Exacto Dice el No porque yo no tengo trabajo Digo yo Pero no es que trabajo Es que ¿Por qué tú no estás En la escuela? ¿Qué está pasando contigo? No que yo me salí El año pasado Y yo ¿Qué hace tu papá? Ah el amue la tijera Digo yo ¿Y tú quieres ser amolador También? Amolador de tijera ¿Tú quieres ser amolador O el que pasa la tijera Eso es lo que tú quieres ser Ese es el sueño Que tú tienes en tu vida No digo yo Entonces Ve a estudiar Porque tú tienes que tener Otro sueño Tú no puedes ser amolador De tijera A ti no te da pena Ver tu familia en la miseria Cuando tú tienes la oportunidad De sacarlo de la miseria Váyase tu día Párese de ahí Vaya para la escuela El muchacho Yo le dije Tanta cosa Le dio vergüenza Le dio vergüenza Y se puede mirar Entiendo O sea Que uno motiva a la gente Y eso Porque lo ideal es eso Que lo que nosotros Quisiéramos No tener que entregar Una oración A nadie Eso es lo que quisiéramos Pero lamentablemente El mundo Es así El mundo es desigual En los Estados Unidos Dan cupones En las iglesias Te dan cajas de comidas O sea Eso es el mundo Entonces Claro Cada vez que sale Un millón Si sale un millón De la pobreza extrema Ya son personas Menos que hay que asistir Pero hay un grupo Que hay que asistir Obligatoriamente El economista Miguel C. Arajatón Estuvo aquí también Hace unos días Y estuvo Refutando Esa parte De ese millón Quinientos mil Diciendo que Habíamos crecido Económicamente Pero que La desigualdad En nuestro país Continúa Y el desarrollo humano Siendo muy precario En esa parte Ustedes tienen Alguna Alguna Estadística De como Esto ha contribuido A desarrollar Un desarrollo Un índice De desarrollo humano Que podamos Nosotros decir Bueno Tenemos estos datos De que Efectivamente Esos planes Han contribuido A aumentar La dignidad Y el desarrollo humano De la gente Que es el acceso A los servicios Claro Pero de hecho Las estadísticas Internacionales Hablan claro De ese desarrollo humano ¿Tú sabes cuál fue La provincia que tuvo El mayor índice De desarrollo humano? Pedernales Fíjate Pedernales Donde está la pobreza extrema Donde está la pobreza extrema O sea Porque Lo que pasa Es que a veces Yo escucho a la gente Que dice Y esas son las más deprimidas Las versiones Exactamente Y sin embargo Fue la que tuvo Mayor desarrollo humano Porque son las zonas Donde más se está trabajando Todas esas zonas del sur Fueron las que tuvieron Los índices más altos En desarrollo humano Por las estadísticas internacionales Por las estadísticas internacionales No que lo diga el Banco Central Sino estadísticas internacionales Porque se está trabajando En esa dirección De que haya ese crecimiento De que haya ese desarrollo humano Cuando aquí se está Implementando República Digital Se está yendo Se está yendo hacia eso A obligar a la gente A que A que se monte En el tren del progreso Y se está haciendo Lo que pasa es que Estrechando la brecha De la desigualdad Esto no es un proceso Que tú lo puedes lograr En un año Ni en dos años Esto es un proceso Continuo Y donde nosotros Para nosotros Llegar a los niveles Que soñamos nosotros De que a veces Nos comparan No porque en los Estados Unidos Pero por Dios Nosotros realmente Ahora mismo somos La meca del Caribe O sea Hemos avanzado Porque lo dicen Lo dicen desde fuera Somos la meca del Caribe Algo hemos avanzado Entonces Además de todo Mira Yo cuando me hablan De 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 la pobreza extrema Si ha bajado La pobreza extrema Yo le digo a la gente Mira Yo no soy economista Y aunque soy contadora No soy de muchos números Yo soy pragmática De realidad ¿Dónde yo mido El desarrollo De la pobreza Del desarrollo De los recursos aquí? Hace 20 años 15 años Una lavadora Era un artículo De lujo De clase alta Ve a los campos Yo camino Mucho por los campos Y hay campos Donde no tienen agua En la tubería Y ponen una lavadora Y cargan Y a orilla del río La ponen A la orilla del río Con una lavadora Si si yo le he visto Eso era un artículo De donde tu vas Que tu no encuentras Una persona con un celular Yo tengo una foto Que me mandaron Los muchachos míos Que ellos me viven Mandando fotos Donde quiera que están Los operativos Y me dijo Doña mire esa foto Una señora Que fuimos a evaluarla Para te echarle la casa Porque nosotros Te echamos casas también Es otra parte De nuestro programa Y la señora Estaba en la casa De madera Con un celular De alta gama Para en la puerta Hablando Y los muchachos Me le sacaron la foto Y me la mandaron Y la casa sin techo Exactamente O sea Hay un desarrollo Palpable Antes Tú iba a un campo Y fácilmente hablando A Nueva York Pero para que lo sepan Oye con internet Con todo Mira antes Tú ibas a los campos Y tú veías a la gente Con la sandalia muralla ¿Usted sabe La cuadra de sandalia muralla? Una que eran cruzadas La samurái Nosotros los pobres De esas que tenemos En el campo Ya no hay gente Con samurái Antes tú veías Los campesinos Eran harapientos Con camisas Con mangas rotas Ve al campo Que ya tú no ves Y yo te lo digo Porque yo vivo Metida en campos Pero es que la gente Está aquí en la ciudad O sea La miseria ahora La miseria La miseria Es una miseria urbana Sí En los barrios ¿Está entiendo? O sea Porque todos esos pueblos Se han despoblado Despoblado Y esa gente Tú te metes Porque nosotros También caminamos A la orilla Vete a los ríos A el joyo El ala Y es una miseria ¿Por qué? Tú sabes Oye Que te espanta Pero vienen De esos campos Y vienen De esos pueblos Entonces Va a haber Yo creo Yo en eso creo Lo que dice Lo que dice El mismo Banco Central Y lo que dice El ministro de Hacienda Hay que cambiar Hay que hacerle cambios Al modelo Hay que hacerle cambios Al modelo Pero déjeme decirle algo Y no solamente Y perdón Porque que Es también Una concentración De la riqueza Que cuando tú Que tú dices Pero carajo Pero Son Son En un país Son mundos Totalmente diferentes Estilo Haití Donde tú tienes La zona De ¿Cómo se llama? De Pechonville De Pechonville ¿Verdad? Que Ahí hay ricos Que son más ricos Que los ricos dominicanos Tú oyes Y esa miseria Hay dos clases sociales Dos clases sociales Una muy rica Y una muy pobre Muy pobre Exacto Entonces A mí me preocupa eso Porque ahora mismo Salió en el periódico Se están vaciando Los pueblos Y están Oye La miseria Ahora es urbana La miseria Se ve en los barrios De Santiago De la capital De las zonas urbanas Y es agobiante Y es Penosísima Pero déjeme decirle algo Doña Consuelo Uno de los beneficios De las visitas sorpresas Es precisamente Lo que se está tratando Con la visita sorpresa Darle oportunidad A los campos Para que la gente No se vaya De los campos Para que tengan Una forma de vida Dentro de su mismo Habitat Y no vengan A crear cinturones De pobreza Porque vienen Con la ilusión De que aquí Es la panacea Del universo Y realmente no es así Y uno de los logros Que ha tenido La visita sorpresa Es precisamente eso Que la gente se quede Que migre cada vez menos Pero además de todo Las visitas sorpresas Han sido uno De los programas Que más ha contribuido A disminuir La pobreza extrema Por ejemplo Mira En el mapa del 14 Aparece Hondo Valle Con una de las zonas De pobreza extrema Sin embargo Juan Santiago Juan Santiago Es la primera Juan Santiago Es la primera Dicen que es la más pobre De todo el país Que por cierto Ya le hicieron La calle Le pusieron Por poco no lleva el río En medio de la calle Por poco no Ajojamos nosotros Pero déjeme decirle Pero ya le pusieron El asfalto Hondo Valle Por ejemplo Ya tiene Una gran población Que ya salió De pobreza extrema Ya nosotros La sacamos del mapa Del 14 Ya Hondo Valle No está Yo fui a Hondo Valle Porque el proyecto Agropecuario Un pueblo con tanta riqueza En su agricultura Orgánica Exactamente Pero lo que le falta A Juan Santiago Es una carreterita De 6 kilómetros Que le han pedido 200 Bueno cuando vino aquí El ministro Que se lo dimos Ay por favor Ministro Peralta Ministro Díganle por favor Que le hagan la carreterita A Juan Santiago Para entrar a buscar Los productos Eso no se ve Por favor Ministro Acuérdese de eso ¿Dónde está agricultura Por fin? Realmente Déjame decirte Que en estos 6 años De gobierno Casi 7 años De gobierno Son muchos kilómetros De carreteras Y caminos Es que la deuda Era muy grande La deuda Es muy grande Muchos caminos Vecinales Y muchas carreteras Carreteras donde Hacía 30 40 años Que no se hacía una carretera Desde Balaguerro Se hizo carretera Lo que pasa es que Los fondos son limitados Eh Verdad Entonces El presidente quisiera Hacer maravillas Pero lamentablemente Los fondos Son limitados A Danilo A Danilo le están opacando El gobierno Y usted me va excusando Vamos para la parte Política ahora Y usted me excusa Pero usted sabe bien Que la campaña Esa campaña Que le están haciendo A Danilo Es bestial Y se la están haciendo En su propio partido Sí El Procurador General De la República Y otros más Con su actuación Y otros más Y otros más Que se están haciendo eco Sí ¿Qué fue lo que Y otros más Y ese ramalazo Para mí Que soy un compañerito De la base Que me mató Yairi ¿Qué fue lo que ustedes Aprobaron Como Comité Central Con relación Al método De elección de candidatos Primarias abiertas Como dice la ley Como dice la ley ¿Y de dónde sacó Entonces Reynaldo Que son semiprot Digo semiprotitutas Yo voy a decir semiprotitutas Bueno Ay perdón Ay gente Ahorita eran semipájaros Ahora semiprotitutas No puede ser Perdón Reynaldo Esto no puede continuar Bueno Realmente Yo Martín anota eso Hasta ahora No he entendido Lo que son primarias Semiabiertas No lo he entendido No lo he entendido Como cuando hay una huelga Una hoja de puerta Como dicen abierta Por atrás Para venderle a la gente En barrio Yo hasta ahora Una miembra Del comité Del CC Una miembra Del productivísimo Comité Central Hola Consuelo Maduro ¿Cómo está usted? Una miembra Ustedes aprobaron Primarias abiertas Primarias abiertas Eso fue Con el padrón de la junta Porque estamos claros La debilidad que tienen Los padrones De los partidos Yo quiero que alguien Del PRM Me diga los resultados De la interna Del PRM Y la del PLD Yo los conozco Los resultados Todavía no han dado Los resultados Bueno Sí se dieron A pesar de una sentencia Del Tribunal Superior Electoral Para que ustedes Ten claros Lo que son Los padrones De los partidos Pero que eso Hay que decirlo A Reynaldo Yo soy miembro Del comité central Del PLD Y aparezco inscrito En el PRD Nunca me he inscrito En el PRD Y yo aparezco En el PRD ¿Cómo fue Que volvió ¿Le guardaron Su membresía Del comité central O como una simple miembro? No se especificó El tema El PRD Es un partido noble Nosotros queremos Los compañeros Y es una compañera Muy valiosa Muy trabajadora Muy trabajadora Acabó con el PLD ¿Puede dictar Un reingreso? Hay que buscar Luis Chauti Perdón Hay que llevar Luis Chauti De nuevo al PLD Pero ese cogió cárcel Por el PLD Y por los PLD Sí Por los PLD No me haga decirte Por qué Luis era el tipo Manuel Luis lo que cometió Errores procesales Y por eso pago Como el procurador Como el procurador A mí me consta Perdón Una pregunta Una pregunta Como el procurador El procedimiento Estatutario Para que una gente Reingrese Con una membresía Del comité central ¿Cuál es? Bueno Primera vez que yo Escucho El reingreso De esa manera ¿Verdad? Se la dejan guardada El comité político ¿Hayan reingresado mucho? Porque ustedes Ustedes no tienen como Un tope de... Ustedes no tienen un tope de... Ah, espérate Y... 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 Mi querido amigo Roberto Rosario Regresó ahora Pero Roberto No se fue para otro partido Él dejó como... Él tomó una presencia de licencia El sesor Por eso le devolvieron Su membresía De ese seco Y se la merece Pero ya no Ese sí se la merece Eso no era antes Pero mi pregunta es Eso es lo que fue un daño A la democracia Y la institucionalidad El comité central De que le detiene ¿Cuál es? Un tope De miembros Definidos En los estatutos Tiene un tope El comité central Porque por ejemplo En otros partidos Hay un tope Y no se podría hacer Ese tipo de cosas De ingresar una persona Y ponerla ahí Por ejemplo Miembros del comité central Hay vacantes Ustedes tienen un tope Y el tope está ya cumplido No, no Pero yo no soy El comité central Pero fue Reynaldo Hay personas que están en licencia Ahora mismo Hay algunos que están en licencia Y cuando vuelven Y ingresan Pues tienen su posición Bueno, claro Que para pecar Cuando generación de servidores No menciona ¿Qué cari? Eran miembro del comité central Se puede perdonar Muchísimas gracias Iris Guava Espérense Reynaldo Dice Iris Guava La doctora Iris Guava Que de donde diablo Tu sacaste eso De cerca de abiertos Oye, ya lo digo eso No, ya lo digo eso Tú es Tú es Tú es Tú es Miren Hermano mío No, pero vamos Reynaldo Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar En nombre suyo Lo que yo digo es Reynaldo Hubo una propuesta En el comité político El lunes pasado Reynaldo no dijo eso Es relajado Una propuesta de Leonel Fernández Que no se aprobó ¿Cómo la presentas? Como una resolución Como que se aprobó Ahora fuera de broma Somos nosotros No entendemos Pero es que yo entiendo Que nosotros Fuimos a votar Al comité central Y no fue de balde Anda Anda Y guava Directora del plan social Miembro del comité central Y muchas gracias Por esa atención A la gente de Guachupita Que lo agradece Los colchones La comida Todo como te movilizaste Gracias Para eso estamos Para eso nos pagan Doña Dios bendiga Así es Así es Gracias Y guava Directora del plan social Y dirigente del PLD Cambio y Fora Mavis